Fue mi cruz conocerte Aunque me cueste la vida, juro que voy a olvidarte Es hasta mi despedida, no te volveré a ver más Aunque me cueste la vida, voy a dejar de adorarte Desafirás mi partida, jugaré ya paso atrás Sé que al final del camino, tu culpa vas a pagar Ya te veré arrepentido, y por mí tú ayudarás Aunque me cueste la vida, juro que voy a olvidarte Es hasta mi despedida, no te volveré a ver más En el medir de la vida, es más cobarde el que miente Y me engañaste escondida, mala suerte allá de ti Yo que te amé sin medida, y me confié por quererte Me pagas con esta herida, ya no creo más en ti Aunque me cueste la vida, juro que voy a olvidarte Es hasta mi despedida, no te volveré a ver más Aunque me cueste la vida, voy a dejar de adorarte Desafirás mi partida, no daré ya paso atrás Sé que al final del camino, tu culpa vas a pagar Ya te veré arrepentido, y por mí tú ayudarás Aunque me cueste la vida, juro que voy a olvidarte Es hasta mi despedida, no te volveré a ver más En la vida, te digo que se acertará Se acertará al final Mi partida, sé que sufrirás No me olvidarás No me olvidarás, no me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás, porque llorarás Sé que al final del camino, tu culpa vas a pagar Ya te veré arrepentido, y por mí tú ayudarás Aunque me cueste la vida, juro que voy a olvidarte Es hasta mi despedida, no te volveré a ver más